Reflexionando para vivir y ser mejor hoy y todos los días. Durante todo el devenir de nuestra existencia, en todas las sociedades se presenta un dilema, el ser rico o el ser pobre. Y desafortunadamente, durante todos los tiempos, al dinero se le da una enorme importancia que en realidad no tiene. Desde luego, desde luego que sí, el dinero pues es necesario, es vital para muchas cosas, sobre todo pues para adquirir los bienes y servicios que no son necesarios para el diario vivir. Pero también es bien cierto, bien palpable que el dinero no todo lo puede comprar. Quien tiene dinero, está en esa falsa idea de que con sus centavos va a poder adquirir, va a poder comprar todo lo que él quiera. Error, error. Pues, amigas, amigos, con el dinero jamás de los jamases vamos a poder comprar ciertos conceptos, ciertos valores, que son muy inherentes a la condición de ser humano, fuera, fuera de la posición económica que se tenga. De esta suerte, con el dinero jamás vamos a poder comprar buenos modales, no vamos a poder adquirir respeto, no vamos a poder comprar humildad, ni amor, ni moral tampoco. A través del valor del dinero, no vamos a poder comprar una personalidad que nos caracterice, ni tampoco vamos a poder ser o adquirir una integridad a toda prueba. Y mucho menos, mucho menos vamos a poder comprar sentido común. Ese sentido común que es lo que nos caracteriza y nos da diferencia hacia otros seres humanos. Así es que, amigas, amigos, no todo en esta vida es dinero y no todo se puede comprar con dinero. Que tengan ustedes una excelente jornada.